Bueno, y seguimos ya aquí en la entrada de Sonora, la primera desviación que hay saliendo de Corrales. Así que aquí vamos a ver más bien frente a los triple ceros porque es bajadita y de repente en la curva empieza el desastre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esta es la tercera desviación. Esta es la tercera desviación.